Hola, soy Andrea García, actualmente me desempeño como líder europea en seguros y ciberseguridad en la empresa Nirvana. Adicionalmente, soy voz líder en ciberseguridad, me encanta empoderar a las mujeres y también ayudar a las comunidades minoritarias. Estoy muy feliz de ser parte de este círculo de mujeres de Semana Dinero porque es una gran oportunidad para generar impacto y sobre todo transformar vidas. Gracias por ver el video.